La pareja de norteamericanos Adam Curtis Williams y Amanda Nover, que son buscados por las autoridades de los Estados Unidos, fueron detenidos en el estado de Jalisco en México el pasado martes, según confirmó a noticieros Rancherita del Aire, la Fiscalía Estatal en aquella entidad. La citada dependencia dio a conocer que los elementos de la dirección de mandamientos ejecutaron una orden de aprehensión en contra del ciudadano estadounidense Adam Curtis Williams, quien contaba con un asunto legal pendiente en Texas. También se informó sobre la detención de Amanda Nover, quien se encontraba de forma ilegal en México y acompañaba al estadounidense, situación por la cual ambos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Las autoridades mexicanas establecieron que la detención de la mencionada pareja se realizó el pasado martes en el municipio de Ajijic, que se ubica en la región de La Ciénaga y que forma parte de la ribera del lago de Chapala. Cabe mencionar que la pareja referida es buscada por las autoridades norteamericanas por estar relacionados con la muerte de un matrimonio cuyos cuerpos fueron localizados en estado de putrefacción y semi-enterrados en la playa de la Isla del Padre a finales del mes de octubre. Las víctimas han sido identificadas como James y Michelle Butler, según dio a conocer John Hoover, fiscal de distrito.